¡Oh, linda, chanel! Te aplaudo enormemente, ¿qué es esta joya? De mis postres favoritos en el mundo. El mío también, Juanito. Vámonos. ¿Saben a quién me recuerda mucho este pastel? ¿A quién? A mi tío Marcos, que te mando un besote. ¡Hombre! Tío Marcos, lo mandamos a saludar, hombre. Queremos mucho. ¿Una invitada a que cocine con nosotros? Órale, la verdad es que cocina muy bien y es súper dulcero. Esta receta le va a encantar, es un pie de nuez. Esta receta es muy clásica, la comen en muchos lugares. Del mundo, pero en estas épocas como de frío, de diciembre, de noviembre, de fin de año, ya sabes, en general, se come mucho pie de nuez. Oye, aparte, perdóname, la nuez es muy sana. Es muy sana. Muy sana. Mira, no está mal comerla de vez en cuando. Y básicamente muy rica. Ay, es buenísima, Juanito. Ayúdanos, Juanito. ¿Qué necesitamos para esta receta? Mucha nuez, es el ingrediente principal. Mucha nuez, son 500 gramos, tampoco se me espanten. Pero es buena cantidad. Les va a rendir. Carlos, ¿quiere saber qué tal están las nueces? No, Carlitos, no se vente, Carlitos. No, no se lo quiere perder. Soy un interventor. Quiere ver la calidad de la nuez, básicamente. ¿Qué hago? ¿Me voy cortando? ¿Qué? Sí, por favor. Lo que necesitamos son galletas de vainilla, de estas súper convencionales. Que tienen el nombre de muchas mujeres en México. Necesito ver cómo está la galleta. Sí, en México y en el mundo, porque en realidad es un nombre del estilo de la galleta. A ver, a ver. A ver. ¿Qué tal? ¿Están buenas? Sí, están buenas. Están varias, yo quiero una. Quiero decirles que si por alguna razón no tienen licuador allá en casa, todo se puede hacer. Con un rodillo y una bolsita de plástico rompen las galletas hasta que queden completamente pulverizadas, como las que yo tengo por aquí. Y aquí mismo voy a agregar una parte de la nuez que está picando muy, muy conocedoramente, Juan. Vámonos. Muy bonita. Es que Juan sí cocina, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Juan, así unos asados espectaculares que va a ir de güey. Nunca me has invitado, Juan. No, Paulina, no, Paulina. Nunca nos quiere invitar. Tenemos pendientes. Nunca nos quiere invitar. Es un date. Exacto. A ver, vamos a darle. A darle. Y ¿saben qué? Un tip cuando están moliendo así galletitas. Háganlo poco a poco para que no se atore. Y cuando se llegue a atorar, solo hacen esto para que se mueva la galleta. Y otra vez. Vámonos. Vamos. Ahí la vamos moviendo, ¿ok? Yo mientras tanto tengo por aquí ya parte de la nuez pulverizada. Ahí estamos. Uy, qué rico. Vamos. Vamos a tener que hacer un poquito más, Juan. Sí, va. ¿Me ayudas, por favor? Fíjense que tengo por acá. Tengo azúcar mascabado. Le voy a agregar dos cucharadas. Esto es para darle un toque más crucientito a la base de la tarta. Sí, es importante que sea mascabado, ¿no? Sí, a mí me gusta que sea mascabado. Prefiero. Sí, sí cambia. Bueno, pero si no tenemos mascabado en el momento, ¿sí podemos usar la refinada? Sí, por supuesto, sí. Sí, podemos seguir con refinada, pero vale la pena hacerlo con mascabado para que tenga ese como dulcecito. Sí. Aquí ya tengo mi base de la tarta. ¿Qué estoy haciendo? Tengo galleta María, es el estilo de la galleta, o galleta de vainilla. Tengo canela, tengo nueces y tengo también mantequilla. Carlos, no se quiere perder el chisme. Vámonos. Los invito. ¿Cuánto de mantequilla le pusiste ahí? Aquí le puse 200 gramos. 200 gramos, ok. Ok, vamos a mezclarlo muy bien. Ay, no, no te falta mal, en serio. El chiste cuando están haciendo estos pies o estas vasos de galleta molida es que la galleta quede súper, súper húmeda. Es muy importante porque eso nos va a ayudar a darle una mejor forma en nuestro molde, ¿ok? Ya necesitamos esta galletita por acá porque tengo que hacer el relleno. Me la pago, por favor. Dice Carlos que me falta barrio. Me falta barrio, en serio, ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer cuando tengas novio? ¿Cómo le vas a hacer? Me va a hablar para que le cocine, por supuesto. Exacto. Oye, gracias, mi reina, te hace falta por más galleta. Oye, no sabes cocinar nada de nada. ¿O da? Sí, se cocina. O sea que si te queda alguien adormido en tu casa, no podrías hacer un desayunito. Sí, se cocinar. Te lo juro, Juan, no te da nada de desayunar y nada. Ay, sí. Te lo juro. Como que Charlie sabe. Les voy a decir una cosa. No le hagan caso, por favor. En la misma licuadora donde hicieron esto, van a agregar la miel. Ándale, qué rico. ¿Qué miel es ese? Este es miel de abeja. Miel de abeja. ¿Pero se puede hacer con miel maple y miel de otra o no? La de agave. A mí me gusta la de agave. Sí, se podría hacer con miel maple. A ver, les voy a decir una cosa. A mí me gusta muchísimo la textura de la miel de abeja para este tipo de pies y me gusta mucho el sabor. Es muy especial. Es más natural. Les digo una cosa, déjame de cambiar la receta. Ya, contéstale. No, no, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces alguien quiere cohesión en su casa y no tienes el ingrediente y no te animas. ¿Sabes qué? Eso, Palina. Ponle la gallina. No estoy haciendo nada, Palinante, pero ya que se le estás enamorada. Palina, ayuda. No está ahí, te lo heces. Ahí va. Tres huevos. Ok, tres huevitos. Voy por tres huevos. Mira, vamos a ponerlo aquí. Va. Ya que tengo tantos asistentes tan guapos, tan buena onda. Vámonos. Vamos a agregarle lo que queda de la mantequilla a esta mezcla de miel, de azúcar. Bájale, Talina, ya agarró. Y ven, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Vamos a ir aplanando. Ni modo, Juan. Qué bueno, Talina, que nos ganaste. Me encanta. Se ve que está aguas con la bola de helado, ¿eh? Ya traje los huevos. ¿Qué onda, Teli? Súper. ¿Teníamos hambre o qué? Ya estamos, ya estamos. Necesitamos, bueno, los huevitos, la guilla, fécula de maíz y una pizca de sal. Esto lo vamos a licuar y lo colocamos simplemente sobre nuestra base de tarta, así de sencillo, así de fácil. Vamos. Gracias. ¿Le damos al huevo? Sí, dale, dale. Dale, Carlitos. Lo ponemos aquí en la licuadora. Le agregamos la vainita. ¡Oh! Aguántenla, muchachos, aguántenla, ahí tal. ¿Le ponemos a la llora? ¿Le puedo formar? Sí, claro. A ver, Paulina, me siento nada más esa para churrarle el uno a este, Paulina. Esta la vamos a poner aquí en mesa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En serio? Por eso no me hubo quedado aquí en mi casa. ¿Sí? ¿De verdad? Ya la desconectaron, muchachos. Hasta arriba para decorar. Bueno, bien. ¿Cómo tenemos que tener nuestro horno precalentado a 180 grados? Ahí está. Muy bien. ¡Ya está listo! Nuestra mezcla de relleno, deliciosa. ¡Wow! Lo cubrimos por completo y lo vamos a hornear a 180 grados por lo menos por 30 minutos. ¡Qué nomás! Pasado este tiempo, lo dejamos reposar en refrigeración y al día siguiente lo podemos utilizar frío, caliente. ¿Cuánta nuez lleva, eh? Lo voy a meter en este segundo horno, Linda. Un poquito de ralladura de naranja. ¿Me lo vas a regalar? ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Pero por supuesto que sí. ¿Dónde lo ganaste, Polina? ¿Saben qué? Lo mejor de cocinar es la hora de probar, así que los invito a que prueben el horno, frío o caliente. ¿Cuántos somos? Yo quiero uno chiquitito, Carlitos. ¿Quieres chiquito, ah? A ver, Juanito. Claro, Juan, el dejo repartiendo, ya nomás así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no, yo sí quiero así. Carlos es muy rústico. ¿Ya te comiste todo el helado? ¿Talí o nos dejaste? No, no, no. A ver. A ver, dale. Ahí te va. Es.